Lleva el incienso que está de pie ante el altar como nuestro intercesor y portador. ...entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. ¡Vaya bien! Ahí está bien. ¡Ahí vaya! ¡Ahí vaya! ¡Ahí con fuerte! ¡Gracias! ¡Gracias! Dios te salve, bendiga y gracias, el Señor está conmigo. Bendita eres entre todas las mujeres. ¡Gracias! Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, bendiga y gracias, el Señor está conmigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Amén.